A la producción de frijol, uno de los alimentos indispensables en la mesa del cubano, se dedicó al encuentro de esta semana. El frijol es un alimento estratégico. ¿Por qué? Primero porque es un cultivo de ciclo corto. Porque en 75, 80, 100 días nos puede dar aproximadamente una tonelada por hectárea, pero puede llegar hasta 3 toneladas por hectárea. Pero segundo, porque esa tonelada, si nos quedamos en una tonelada, nos está aportando 230 kilogramos de proteína. Si tiene un alto contenido de proteína de origen vegetal, con una muy buena composición aminoácidica, aminoácidos esenciales, de minerales, fundamentalmente hierro, de fibra, algunos lo consideran un alimento nutracéptico. Y otra cuestión es que es un alimento que usted también lo puede almacenar de un año para otro. La producción del grano registró un importante incremento en el país a partir de 2012, lo que redundó en la disminución de las importaciones. Sin embargo, durante la pasada campaña, la plaga conocida como trips de la flor del frijol, afectó las plantaciones en prácticamente todo el territorio nacional, dañando sensiblemente la cosecha. Desde la ciencia se buscan hoy soluciones para combatirla y recuperar los ritmos productivos de años anteriores. En la reunión se habló del necesario encadenamiento con la industria nacional para potenciar la producción de biofertilizantes y bioplaguicidas y desarrollar nuevos prototipos de maquinarias, implementos, secaderos y sistemas de riego. También de profundizar las investigaciones que posibiliten ampliar la época de siembra del frijol y de acelerar las acciones para su procesamiento como materia prima para la elaboración de varios productos alimenticios. En animado diálogo con los productores, el presidente cubano se interesó, entre otros temas, por las características del cultivo, su comercialización y las trabas que hoy lastran la actividad. Para producir más frijoles hay que poner el paquete que se va a poner por el país, que hace un gran esfuerzo, ponerlo en manos de productores que sean capaces, que no produzca de una tonelada y media para adelante, que no siembra frijol. Hay que ponerlo donde está el riego, donde están los productores con vasta experiencia. Uno de los factores principales es la integración y llegarle al productor, a la familia del productor. Y tenemos que eliminar a intermediarios. Entre más intermediarios hay para comercializar las producciones y más intermediarios hay para vendernos los recursos, más problemas hay. Y yo creo que hoy la responsabilidad que tenemos los campesinos es la responsabilidad más grande que hemos tenido. Y vamos a salir con estas soluciones que ustedes le están dando a nivel de país y los campesinos están muy contentos. Yo le digo que el campesinado cubano siempre ha respondido a la revolución y hoy le va a responder más que nunca porque lo necesitamos y vamos a salir de este problema económico que tenemos. El mandatario instó a multiplicar en todas las esferas de la economía cubana el ejemplo que significó el aporte de la ciencia nacional al enfrentamiento a la COVID-19. Nosotros tenemos que hacer hincapié en que cada vez que presentemos una cosa aquí no estemos satisfechos hasta que no esté en innovación. Y cuando hablamos de que esté ya llevado innovación no es que esté como experiencia en un polo productivo o en una cooperativa o en un espacio limitado. Es que esté implementado en la mayor cantidad de lugares donde puede estar implementado. Miguel Díaz-Canel insistió en que los temas de soberanía alimentaria y nutricional no se limitan a la producción. En ellos influyen también otros elementos como los modelos de gestión, la comercialización y las relaciones entre los diferentes actores económicos. Solo una mirada integral permitirá obtener los resultados que el país necesita en esta actividad de vital importancia dentro de la estrategia económica y social con que la mayor de las Antillas se propone enfrentar la compleja situación provocada por la COVID-19 y el bloqueo estadounidense. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.